Un nuevo comienzo Debemos aprender a vivir cada día, cada hora, hasta cada minuto como si fuera un comienzo nuevo como una oportunidad única de hacerlo todo nuevo Imagina que pudiéramos vivir cada momento como un momento grávido de vida nueva Imagina que pudiéramos vivir cada día como un día lleno de promesas Imagina que pudiéramos ir avanzando a través de los años como si estuviéramos escuchando siempre una voz que nos dijera Tengo un regalo para ti y estoy impaciente por enseñártelo Imagínatelo ¿Es posible que nuestra imaginación pueda llevarnos a la verdad de nuestras vidas? Sí, es posible El problema es que permitimos que nuestro pasado que se va haciendo cada año más y más largo nos diga Eso ya lo sabés Ya lo has visto todo, se revista El futuro no será más que una repetición del pasado Trata de sobrevivir lo mejor que puedas Son muchos los zorros astutos que brincan sobre nuestros hombros y nos sustratan al oído la gran mentira No hay nada nuevo bajo el sol No te dejes engañar Cuando escuchamos a esos zorros les damos al mismo tiempo la razón El año nuevo, el día que comienza Cada una de nuestras horas pierden relieve Se hacen aburridos Mortesinos No nos traen nada nuevo ¿Qué debemos de hacer entonces? En primer lugar debemos mandar a los zorros al sitio que les corresponde a las madrigueras Luego debemos abrir nuestras mentes y nuestros corazones a la voz que resuena por los valles y los montes de nuestra vida diciendo Dejadme que os muestre donde vivo en medio de mi pueblo Mi nombre es Dios con vosotros Yo enjugaré las lágrimas de vuestros ojos Ya no habrá más muerte ni luto ni tristeza El mundo del pasado ha desaparecido Debemos optar por escuchar esta voz y cada vez que hagamos esta opción se descubrirá un poco más ante nosotros esa vida nueva que de momento está oculta esperando ansiosamente su nacimiento Señor nuestro corazón se llena de alegría porque tú no nos dejas solos ni a la deriva Gracias por enviar tu Espíritu Santo para que guíe nuestros pasos e ilumine nuestra vida entera para obrer conforme a tu voluntad Ven Santo Espíritu enciende en nuestro corazón la llama viva de tu amor De la vida duc Am Fire de la vida De la vida que你看amos